Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy la Madrina Daisy y le mando muchas bendiciones, los invito a todos a que se suscriban, que activen la campanita y compartan los videos y deja tu dedito hacia arriba y vamos a hacer el signo de nosotros, de los Leo vamos a ver que es lo que nos sale, ahora el que quiera consulta conmigo, con Madrina Uchun puedes llamar a más 1-956-202-5993 ahí ella te va a responder y te va a agendar ya sea por chamalongo o ya sea por carta ahora vamos a ver Leo pero solterito, vamos a ver que viene para ti Leo soltero, que viene para ti están diciendo que esta no, dime tú no, esta no, vamos a ver esta vamos a ver Leo, vamos a ver el Leo pero soltero, que viene para nosotros vamos a ver bueno, aquí lo que sale es un Leo un Leo sale aquí un Leo y también sale como que viene mucha luz, mucha prosperidad viene pide desenvolvimiento ay mira que lindo, viene un amor bello, precioso oh wow que bonito mira que bello te voy a enseñar, que bonito mira está precioso el amor de tu vida viene ahora viene aquí también como que vas a poner un negocio o vas a agrandar un negocio es posible que por cuestiones de celos y cosas así como que haya un problema, no una pelea o algo así pero no le hagas caso porque eso son eso son peleas de de bobería ¿me entiendes? que no son pelea con con fundamentos ahora aquí viene un nuevo comienzo para ti lo tienes todo bajo control sí sale también que va a haber una conversación una conversación muy bonita muy tranquila con mucha fuerza con mucha vitalidad viene esa conversación y viene rápido aquí sale también que vas a hacer una toma de decisiones aquí se te van a presentar dos ya sea hembra ya sea varón si es a un hombre se le va a presentar una igual una hembra y un varón ¿no? digo yo es que aquí le gusta lo mismo no importa ustedes sabrán a quienes son los que vienen para ti aquí vas a hacer una toma de decisiones la decisión la van a tomar ustedes yo no me puedo excluir también en ese problema bueno también sale que aquí hay miedo aquí hay miedo y también sale que viene para nosotros viene una relación estable aquí hay mucha envidia con los leos ¿por qué te digo? porque esa relación sirve a venir estable pero las personas le tienen envidia porque nosotros hacemos las cosas bien hechas ¿no? cuando vamos a hacer las cosas así ya sea en un trabajo ya sea en una relación pero siempre las hacemos mejor que los demás ¿ves? entonces ¿qué nos enfocan rápidamente? los ojos van para arriba del leo ¿no? porque el leo llegó último y yo leo última y ya está más adelante que nosotros y que kichin ching kichin chan ya tú sabes dice que viene rápido algo viene rápido viene un triunfo viene un triunfo es posible que aquí haya habido un alejamiento es posible también que ajá ese alejamiento te va a traer aquí tú tienes un alejamiento con alguien pero ese alejamiento te va a traer idea y desenvolvimiento para ti leo soltero o leo hembra leo varón a lo mismo no firmes papeles y tú no los lees siempre estate atenta a eso oíste aquí sale como que va a haber un alejamiento con alguien tú sabrás con quién no sé si de un trabajo de la familia de una casa ¿me entiendes? de una persona algo rápido va a venir aquí oíste el leo soltero no sé si es que viene esa pareja para ustedes no sé si es que viene un trabajo rápido dinero rápido porque aquí llega dinero para nosotros los leos solteros dice aquí como que estamos guardando el dinero claro claro que hay que guardar hay que guardar pan para mayo como dicen la gente de Ancuba ajá también sale que alguien te observa alguien te vigila dice aquí que hay mucho sufrimiento yo veo sufrimiento aquí sí un propósito viene un nuevo comienzo de amor un nuevo comienzo muy bonito para nosotros y también hay un propósito aquí ajá y como que se ha demorado algo se ha demorado algo que tú estás esperando aquí vienen logros aquí vienen buenas noticias vienen también conquistas tú lo vas a hacer todo ahora si tú tienes un proyecto lo vas a sacar bien vas a lograr ese éxito si quieres comprar una casa vas a lograrlo también ahora si quieres conquistar a una pareja o algo así lo vas a lograr también dice que viene un cambio de idea viene un cambio de idea y también sale como que tú estás mirando el futuro a ver lo que viene mirando el futuro para sacarle más evolución que haya más evolución para uno y también sale como que tú te sientes como encadenado a alguien o que tú te sientes como con traición porque aquí yo veo que hay tres en la relación o hubieron tres en la relación o a que se mete en tu relación también es posible ahora vamos a ver lo de los casaditos que viene para los casaditos vamos a ver casado vamos a ver lo casado que viene para los leos casados que vienen como están los leos casados que vienen bueno es posible que tú tengas problemas con la casa o peleas por la casa aquí hay un amor bien grande aquí hay un amor bien grande y aquí como que si estás enfermo o enferma vas a salir bien oíste debes de ir al médico a atenderte para que salga todo bien dice aquí que alguien te encuentra muy bonito muy bonita dice aquí que viene una conversación buena para ti porque te va a dar ánimo te va a dar vitalidad te va a dar armonía y sale como que ya tú tomaste otra posición tú estabas como anclado anclada achantado y no salías adelante pero ahora sí ahora sí la cosa está en movimiento ahora las cosas están en movimiento por ir para allá y viene con tremenda con tremenda apuro aquí sale el pasado y también no tomé las decisiones rápidamente oíste también sale que es posible que tengas llamadas correos inesperados también viene iré desenvolvimiento aquí aquí un amor te va a dar a ti iré y desenvolvimiento pero aquí sale también buenas noticias aquí salen buenas noticias y aquí sale como que tú te vas de una relación va como que te vas de una relación o te vas de una casa te vas te vas para algún lado me entiendes aquí sale el negocio y que tenga negocio bueno o que no tenga y quiera ponerlo lo puedes poner ese negocio sí lo puedes poner ahora el negocio lo puedes poner y lo puedes agrandar también pero aquí sale la tradición aquí sale tradición en la relación aquí sale la tradición ahí clarita en lo que es en la relación aquí sale abandono de la relación de abandono de algo la tradición y también sale como que ha habido lágrimas conflictos problemas como que alguien te dio la espalda como que esto fue de rampa así aquí hay alguien o que te vigilas o tú te vigilas a alguien observas a alguien de lejos también es posible mira aquí está un león para la leona y aquí también está la leona y sale acá como que vas a tener que hacer tú tienes como ilusiones no tienes ilusiones que con esas ilusiones tú te crees que ya terminaste con las ilusiones no como que te crees que está hecho todo pero no porque el problema es que tú vives tú vives de como te dijera de ilusión para morir de ese engaño ¿me entiendes? es mejor tener los pies aquí sobre la tierra mi corazón que vivir de ilusiones ¿ves? aquí viene una persona y es un hombre cuidado que venga a hacer un negocio y y te pueda envolver de una manera que va a ganar más esa persona que tú aquí va a haber una conversación con una persona que está casada una mujer casada viene iré desenvolvimiento vienen logros vienen conquistas también sale que vas a empezar de cero vas a empezar de bien abajo y vienen conquistas también y una conversación una conversación que te va a dar como mucho descanso ¿no? en esa conversación que vas a tener como que te va a dar tranquilidad ¿no? aquí aquí ha habido muchas lágrimas y ha habido desconfianza dudas dice aquí que tienes que quitarte las vendas de los ojos corazón para que tú veas qué está pasando en lo que es en en los casados ¿no? tienes que hacer un retiro un retiro espiritual para que tú para que tú puedas ver y analizar qué es lo que tú vas a hacer si tú no haces ese retiro espiritual como que tú vayas sola o solo a un lugar para que tú sacas conclusión ¿no? con tu vida no 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 va a pasar tienes que sacar conclusión y tú sola o tú solo ahora aquí está clarito que hay tres en la relación clarito ahora aquí hay matrimonio sin amor verdadero aquí también tienes miedo de hacer algo ¿me entiendes? aquí hay miedo de hacer algo pero también sale como que está puedes estar deprimida puedes estar también como decepcionado decepcionada por cosas que tú esperabas que no fueron aquí hay engaños y mentiras también pero tú vas a resolver vas a resolver los problemas tuyos y también sale como que tú estás esperando a alguien o a algo que llegue a tu vida que todavía no ha llegado pero aquí viene sí aquí hay un propósito en tu vida tu vida está que es un vaivén pero en tu vida hay mucho mucho chisme mucho habladuría mucha envidia mucha lágrima mucha mentira ahora viene iré y desenvolvimiento pero también viene una estabilidad total para ti ya sea de trabajo ya sea de pareja pero la estabilidad llega para ti ahora vamos a ver al presente el presente de los leos vamos a ver leos presente de los leos vamos a ver el presente de los leos que viene para ti dice que seas positivo corazón es verdad porque aquí hay que ser positivo porque si no no las cosas no te van como como tú quieres que te vaya va siempre se va como como te dijera tienes que hacer positivo si no eres positivo las cosas no se te van a dar ahora te dicen aquí que no pares que tú vas a hacer sigue adelante no pares dice aquí que en un futuro cercano tú vas a tener que creer en algo no sé si es en tu muerto en tu dios en tu jesús pero tienes que creer mi corazón tienes que afirmarte en algo no sé si es en un en un trabajo en una casa aquí tienes que coger raíces ¿me entienden? y viene aquí como que escuche tu intuición ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿ves? bueno lo que yo quiero es hacer oír tú mismo o tú misma tu intuición ¿qué te dice? tu corazón entonces te dice aquí que sí que dejes estar algo no sé qué cosa que si tú quieres dejar estar algo no sé déjalo estar porque sale aquí dice que tu situación va a mejorar ¿ves? tu situación mejora si tú dejas estar algo no sé qué que tú tienes que saber ¿ves? tu situación va a mejorar tomando esa decisión que tú que tú vas a tomar ahora aquí no es el momento adecuado es posible que tú vayas a hacer como un negocio ¿me entienden? y dice que sí que vas a ir a hacer un negocio pero no es el momento adecuado es posible que vayas a hacer ese negocio con alguien que no sea bueno ¿me entienden? porque yo veo aquí como que hay personas malas hay personas engañosas mentirosas ¿me entienden? el momento ideal va a venir y vas a tener tu éxito aquí mismo está miren en qué está puntita carta ya tenemos el éxito acá en este presente ¿vas a tener éxito? sí en el trabajo dicen en en el amor en todo dice aquí que hiciste un compromiso o vas a hacer un compromiso ese compromiso viene abundancia abundancia toda la que tú quieras ahora de ti depende de ti depende y lo que tú quieras hacer dice que actúe que actúe y y también dice que medites medites respuesta con tus muertos mi vida medites respuesta con tu Dios con tu Jesús con lo que tú creas es lo que tiene que hacer aquí hay que pedir perdón hay hay un perdón que pedir y dice que en tu vida existe algo mejor como que tu vida puede cambiar en este presente que te está saliendo aquí vas a tener que elegir una nueva dirección viene un amor romántico dice aquí que mejoras tu salud dice sí te lo afirma que sí que vas a mejorar tu salud y dice que si vas a comprar una casa si si vas a comprar un carro o algo así algo que tú quieras tienes que obtener más información o este para que todo te salga bien mi corazón ten confianza en ti porque es poco probable que no se te dé lo que tú estás pensando muy poco probable ahora aquí tú estás preparado dice aquí estés preparado claro que estás preparado tú estás preparado y también sale que en una semana ya vas a estar preparado pero aquí tienes que ser bien claro en lo que tú vas a hacer en lo que tú vas a comprar ¿me entiendes? y dice aquí que tus muertos te van a dar señales ¿oíste? si no puedes actuar sin los muertos sin tus muertos tus muertos te van a decir todo ya sea por sueño ya sea por cosas que te pasan que estás viendo y estos son tus muertos ¿ves? y la ocasión va a ser muy favorable para ti ahora vamos a al futuro el futuro de los de los leos vamos a ver ahora los demás de 50 vecinos del leo vamos a ver que viene bueno aquí tienes que tener el control de tu vida tener el control de tu vida y también sale como que tienes tienes la mente bien cargada pensando pensando como un rompecabezas va aquí vas a celebrar algo sí aquí hay amor para más para más de los 50 hay amor hay armonía pero tienes una carga insoportable también sale que alguien te observa también sale que es posible que tengas más posibilidades de de algo no sé si de un negocio de algo y para tener tus amigos tienes que escogerlo con pinzas con pinzas porque no hay amigos en los leos no veo amigos y también sale que puede ser que empiece una relación de cero y también es posible que si haya roto todo que si haya caído que haya habido acontecimientos cambios todo diferente pero aquí tú vas a empezar de cero va a haber un nuevo comienzo pero aquí hay una persona que te mira con muy mala cara una persona que te mastica pero no te trata no sé si es de familia si es de amigo pero aquí hay una persona que te detesta así que ten mucho cuidado con esa persona ahora claro mira ve por adelante y por atrás ay mamá horrible horrible la persona esa es macabra no sé si será hembra o varón aquí vas a florecer vas a nacer de nuevo dice aquí de una amistad va a crear una relación ajá viene un renacer y también sale que hay mucho estrés hay estrés en abundancia aquí para los leos pero vas a recoger una buena cosecha ¿por qué? porque has luchado para esa buena cosecha si la vas a tener si vas a avanzar y no es quien te detenga para que sepa todo viene ahí 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 si vas a avanzar ahora quiérate ámate y cuídate tú mismo porque si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti ¿me entiendes? aquí también hay apego al pasado tú te vas a sentir a plenitud por esta transformación que va a venir va a venir una transformación de ti y del ego tuyo también ahora no te desespere porque ahora si has esperado mucho esperalo poco y ya te falta poco corazón y también sale que hay veces que hay angustias hay pesar hay mucha pena mucho injusto como se siente solo sola los demás de 50 aquí tienes como como una culpa que te atormenta ¿no? porque te has puesto como muy reverde el ego estás bien reverde y y eso lo que hace es ponerte más mi corazón no te pongas reverde ¿por qué? hay reverdía bueno aclara esa reverdía porque tú la tienes ¿entiendes? si es con tu pareja bueno aclara con tu pareja si es con tu amigo aclara con el amigo para que no tengas ese remordimiento que tú tienes ahora vamos a hacerle para general eh una tiradita general a la baja una tiradita general en los leo vamos a ver que viene para ti mi corazón para los leos vamos a ver bueno aquí estás indeciso también dice que tú sabes eh la incapacidad que tienes para tomar una decisión pero te duele a la vez ¿entiendes? y sale que hay como cuchicheo entre los vecinos o entre familia y dice aquí tengo miedo de lo que piensen los demás yo no tengo miedo de lo que piensen a ver me interesa sinceramente te digo yo no tengo miedo de que piensen yo de mí que piensen los demás y nadie me dice mira coge este plato comida para que comas nadie le interesa a nadie así nadie quiere a nadie olvídate de eso también sale que se están haciendo daño algunas parejas dice aquí que ambos están dolidos por esto haciéndose daño constantemente corazón mira como están eso no es una relación eso no es una relación de ninguna manera ahora aquí debería haberme expresado mejor como que te expresaste mal en un momento que yo también lo he hecho vaya que según como está uno entiende en lo que es los nervios sus problemas sus cosas aquí hay alguien que tiene una retención ¿me entiende? como que no quiere avanzar porque piensas como que te te portaste mal o algo así no no hablando se entiende en la gente corazón y también dice que siempre te estoy anhelando aquí hay alguien que sueña despierto con una persona aquí hay alguien que sueña despierto mira ¿ve? dice también que está insatisfecho insatisfecha como que no acaba no acaba de estar contento de de como van sus cosas van las cosas van no no bien van mal las cosas no van bien aquí sale no estás contento como como van las cosas en tu vida y aquí tienes deseo de escapar de irte pero aquí sale que si te vas me fui cuando las cosas se pusieron difíciles ¿ve? te vas no sé por qué y va a venir un nuevo capítulo a tu vida intento seguir adelante ¿ve? con un nuevo capítulo está muy bonito esta carta muy bonita y también sale que no sé si alguna vez cambiaremos los hábitos que tienes es posible que tengas miedo tú de los hábitos que tú tienes sí y aquí están recordando los hechos de menos nuestras bromas internas ¿ve? ya son mayores ya y están recordando como ellos jugaban esto y lo otro qué bonito ahora aquí tú te sientes culpable de algo siento dolor por el por el daño que he causado a personas ¿me entiende? que no debería de ver verle hecho pasar por ese momento a esas personas ¿me entiende? y si te daño ahora aquí hay algo de culpable ¿ve? ¿ve? te sientes culpable corazón de algo ahora quieres reparar quiero arreglar nuestra conexión es posible que si estoy hablando se entienden las personas ¿me entiende? y también sale que hay como un perseguidor no quiero perseguir más dice aquí no quiero perseguir más dice tu ego dice también que dejé que mi orgullo se interpusiera en nuestra conexión ¿me entiende? ese es el ego ¿ve? mira que carta es más linda como dicen cosas mira muy bello muy bonita están estas cartas se los recomiendo a las cartomáticas que las compren porque son muy bonitas muy muy bonitas ahora ahora yo no sé si darte el consejito pero mira ese esas cartas que yo tiré atrás las últimas están buenísimas buenísimas porque ahí han salido cosas que a mí me están pasando sinceramente a mí ahora mismo en estos momentos me están pasando muchas cosas que que yo me tiro las cartas para mí no me salen mira para esto y ahora me salió porque están todos ellos aquí mira ¿me entiendes? abriendo los caminos de la mente y todo ese lío bueno mi corazón besos para todos que Dios me los bendiga y cuídense mucho acuérdense de suscribirse de darme el like y compartir oíste mi corazón besito